Hola, soy Mónica López-Baraona, dirijo el máster de Oncología Molecular junto con el doctor Jesús San Román. Soy doctora en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular. Tengo más de 20 años de experiencia en investigación sobre las bases moleculares del cáncer y soy la directora general académica del Centro de Estudios Biosanitarios, que es la entidad que lleva impartiendo este máster durante 12 ediciones y que se acaba de asociar con la Universidad de Rey Juan Carlos para impartirlo de forma oficial. Y voy a ser la profesora responsable de la asignatura primera que se va a impartir en el programa de máster, que es Bases Moleculares del Cáncer. Los objetivos de esta asignatura, los objetivos generales, son fundamentalmente dos. El primero es estudiar las diferencias desde el punto de vista biológico y molecular entre las células normales y las células tumorales. Y el segundo consiste en revisar los mecanismos de regulación génica y los cambios causados por la transformación neoplásica. De manera que esperamos que una vez que el alumno supere esta materia sea capaz de identificar las diferencias morfológicas y las diferencias funcionales entre una célula tumoral y una célula normal. Pueda también distinguir las distintas estrategias que siguen las células para regular sus genes. Sea capaz de establecer categorías, de clasificar los distintos tipos de genes implicados en el cáncer. Y esto le va a servir para las materias sucesivas. Y pueda conocer y diferenciar la nomenclatura de los genes implicados en la carcinogénesis. Va a haber tres formas o tres criterios para evaluar. En primer lugar, es imprescindible que el alumno visualice las videoclases. En ellas vamos a contar con un grupo importante de profesores externos, especialistas en el ámbito de la oncología molecular, que van a apoyar la docencia de esta materia y que en muchas ocasiones son los que en primera persona han identificado aquello de lo que se os van a hablar. También es imprescindible que el alumno visualice los vídeos de apoyo. Son unos vídeos con imágenes en tres dimensiones que dan una idea muy clarificadora de lo que es la célula, de lo que son algunos mecanismos celulares y que realicen las pruebas que se presentan al final de cada uno de estos vídeos. Y ambas cuestiones, la visualización de las videoclases y de los vídeos de apoyo, van a ser evaluadas. Y por último, habrá un examen final de cada asignatura a lo largo de todo el máster y, por tanto, un examen final de esta asignatura. ¿Qué materiales van a tener a disposición los alumnos? Van a tener las videoclases, van a tener los vídeos de apoyo que he mencionado, las presentaciones en PowerPoint que los profesores utilicemos para apoyarnos a la hora de impartir nuestras videoclases. Estas presentaciones estarán disponibles, protegidas pero disponibles, para que sean material de estudio para los alumnos. Y, muy importante, la bibliografía. Una bibliografía relativamente extensa, que en cada tema se va a otorgar para que cada uno profundice en aquellos aspectos del tema que les parezca más importante, les parezca que tengan más relevancia, les interese más, crean que es por ahí por donde van a llevar su trabajo de investigación final, su TFM, etc. Las tutorías de esta asignatura se van a realizar de dos maneras. A través de los foros de discusión, en los que los alumnos podrán plantear las cuestiones que no han quedado claras o aquellos temas en los que se prefiera profundizar. Y también, a través del bloque de correo del aula virtual, en el que se podrán plantear cuestiones puntuales a profesores invitados, a mí misma, en las que también el alumno quiera profundizar o que no hayan quedado suficientemente claras o que quiera ampliar la información. Normalmente, todos los profesores solemos decir que nuestra materia es la más importante. Yo no diría que esta materia es la más importante del máster, pero desde luego sí que es la base para poder entender y profundizar, al menos en las tres materias que continúan, que siguen detrás de esta. Así es que os animo a que, de verdad, esta materia sea clave, sea la estructura sobre la que luego se puedan sustentar las tres materias sucesivas y espero que nos veamos muy pronto en el aula virtual.